Primero, tocó en el ultra, ahora le toca a Guadalajara, creador del éxito, Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, yes! Paradise Music presenta DJ Alvaro, 30 de agosto, calle 2. Compra tus boletos en Ticketmaster, invita, aloja, after school, brazaletes host, burn, full of fire, endless GDL, promoción y publicidad para tu marca, y Corona Live, todo con Edita.